Luego se va a parar el baile y descubre el gran que encontre el bandido Hacia el gabán, usted decide que es lo que usted se quiere llevar Y a 20 pesillos nomás para que no pague más Ahí estará vendiendo el toro gabán o la gorra de los destructores Así es de que bueno, lo vamos Pues le mandamos con... A los que no pudieron venir, pues también le mandamos el saludo El muchachón de Nayarit Hoy, él le pone a plegar a Dios y le pide el edad de su oponente Sin saber lo que pueda suceder y en el escenario que venga ¡Venga! ¡Aquí está la salida! ¡Venga, muchachos! ¡Que se ha remolado! ¡Júnenlo! 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 ¡Cuidado! ¡Venga, muchachos! ¡Quítanselo! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, si es paramédicos, por favor! ¡Paramédicos, muchachos! ¡Si está paramédicos, por favor! Vamos a checarlo, se alcanzó a percibir la jugada ¡Hálenlo de aquel lado, mi hermano! Si están allá, protección civil, paramédicos Vamos a checarlo, ojalá